Música Sean ustedes bienvenidos a la Universidad Santo Tomás. Los acogemos en el Auditorio Fray Domingo de las Casas para dar instalación a este cuarto seminario iberoamericano Ciencia, Tecnología y Sociedad y octavo seminario Ciencia, Tecnología y Sociedad. Trabajaremos en el tema Formación de Docentes en Educación, Ciencia, Tecnología y Sociedad. Antes de dar comienzo a este evento, hacemos una recomendación, una solicitud especial a las personas que porten equipos de telefonía móvil, equipos celulares, que por favor se sirvan dejarlos en modo silencio a fin de tener un buen desarrollo en nuestra actividad. Presentamos a los integrantes de la mesa directiva. Preside el doctor Adolfo León Ateortúa Cruz, rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Le acompañan la doctora Isabel P. Martins, presidenta de la Asociación Iberoamericana Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Aveiro, Portugal. De igual manera, la doctora María Mercedes Callejas Restrepo, coordinadora del cuarto seminario iberoamericano, ella viene de la Universidad Pedagógica Nacional, y también el doctor Carlos Fernando Latorre Barragán, decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Abierta y a Distancia, BOAT, de la Universidad Santo Tomás. A continuación, se dirige a ustedes el doctor Adolfo León Ateortúa Cruz, rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Doctora Isabel Martins, presidente de la Asociación Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Doctora María Mercedes Callejas, coordinadora del cuarto seminario iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Señoras y señores, señores organizadores del evento, invitados internacionales, académicos, señoras y invitadas internacionales, académicas, señoras y señores. Constituye un honor para mí participar en esta sesión de instalación del cuarto seminario iberoamericano CTS. Este esfuerzo mancomunado de instituciones universitarias, de académicos, de investigadores e investigadoras, de maestras y maestros, es hoy un logro con su realización efectiva. Los estudios Ciencia, Tecnología y Sociedad se han constituido desde la década de 1960 como un campo de investigación emergente e interdisciplinario que reúne problemas de las ciencias sociales y de las ciencias de la naturaleza a propósito de los impactos políticos, económicos y éticos de las ciencias y la tecnología en las sociedades modernas. Problemas asociados a la apropiación social del conocimiento científico, la divulgación de la ciencia, la conformación de sistemas de ciencia, tecnología e innovación, el diseño y evaluación de políticas de ciencia y tecnología constituyen preocupaciones importantes de este campo. Particularmente en América Latina, los estudios CTS han tenido una connotación política importante. Destaco los recientes trabajos de Pablo Kramer, quien se ha preocupado por entender nuestra dinámica científica en términos de países periféricos excluidos de la producción de conocimiento científico y tecnológico. Como sabemos, los países de centro controlan la generación de patentes, cuentan con la mayoría de premios Nobel de ciencias y la organización global de la economía los favorece. No obstante, los investigadores y académicos de los países periféricos tenemos la potencialidad de generar innovaciones locales y a través de redes de investigación con pertinencia social podemos repensar el avance de las ciencias más allá de lo que se ha llamado dependencia. En el ámbito de la educación en ciencias, los estudios CTS han aportado una fundamentación sociológica y epistemológica importante que ha contribuido a la consolidación de un nuevo campo de investigación denominado ciencia, tecnología, sociedad y ambiente en la enseñanza de las ciencias que actualmente tiene importantes producciones en la formación de profesores y en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Precisamente, el cuarto seminario iberoamericano CTS y octavo seminario CTS que iniciamos el día de hoy hace parte de la construcción histórica de este campo y desde su origen en la Universidad de Aveiro de Portugal en el año 2000 con la primera edición del seminario ibérico CTS y en el año 2008 con la primera edición de seminario iberoamericano ha consolidado un espacio de discusión sobre los problemas de la enseñanza de las ciencias de acuerdo con una perspectiva metadisciplinar que contribuye con la formación de ciudadanos críticos en nuestros países a propósito de los impactos de la ciencia y la tecnología. En esta ocasión, el Seminario Iberoamericano CTS ha centrado su atención en la formación de profesores, problemática de especial interés para la Universidad Pedagógica Nacional, institución dedicada exclusivamente a la formación de maestros en Colombia y que hoy le apunta a liderar transformaciones educativas en un escenario de paz que favorezca el fortalecimiento de una docencia con excelencia y dignidad comprometida con los problemas sociales y ambientales de alcance local y global. Sin embargo, no puedo soslayar un hecho y me excuso ante los invitados internacionales por esta referencia local. El contexto dentro del cual se mueven actualmente la ciencia y tecnología en nuestro país es bastante desfavorable y difícil. Algunos lo califican incluso como crítico. La inversión pública y privada en este tipo de actividades, exceptuando las onerosas inversiones que realizan siempre las instituciones de educación superior, ha disminuido o se ha estancado como ocurre actualmente con el caso de Conciencias. Desde este lugar, sugiero que el seminario haga un imperioso llamado al Estado y al gobierno colombianos para que la apropiación social de la ciencia y la tecnología se conviertan en estrategia de primer orden en el nuevo plan de desarrollo que debe construirse para el periodo 2014-2018. El diseño y desarrollo de políticas tendientes a consolidar la ciencia y la tecnología como elementos constitutivos de la cultura nacional. El estímulo prioritario a parques, museos, programas y experiencias interactivas que incentiven el pensamiento científico y tecnológico en todos los niveles educativos, en los modelos de formación laboral y en las regiones. El impulso al periodismo científico y la utilización de los medios de comunicación con propósitos de este tipo son ejemplos de acciones a emprender. En materia de ciencia, tecnología e innovación, el Estado colombiano debería proponerse grandes saltos legislativos, asuntos como el referido a la propiedad intelectual, un régimen de contratación especial, la protección de conocimientos, de recursos genéticos y de biodiversidad, prácticas e innovaciones de los grupos indígenas y étnicos, la ascensión de IVA para los productos de fabricación nacional que resulten de procesos investigativos acreditados, la preferencia comercial por la tecnología nacional en las compras del Estado, la integración de los diversos sistemas de financiación y el fortalecimiento de los presupuestos destinados a las universidades públicas son aspectos que requieren mejores definiciones, reglamentaciones y atenciones. La población discapacitada de Colombia reclama con pleno derecho la participación del Estado para fortalecer procesos de investigación y desarrollo tecnológico que atiendan sus necesidades y posibiliten el ejercicio de actividades productivas y de enseñanza-aprendizaje. El Estado colombiano debería promover y apoyar con mayor decisión la existencia de centros de investigación y centros de desarrollo tecnológico. Debe revisar con atención las políticas que generan debilidad en entidades reconocidas en el ámbito científico y estimular la construcción de nichos y grupos de investigación en los cuales el país pueda ofrecer fortalezas. Asimismo, debe propiciar la conexión masiva de instituciones educativas y científicas como también de estudiantes y ciudadanos con las mejores condiciones técnicas. Tenemos mucho por hacer y precisamente espacios y escenarios como el seminario que hoy comienza constituyen una oportunidad para emprender tareas y aproximarnos a las metas. En nombre de la Universidad Pedagógica Nacional les expreso mis mejores deseos por el éxito en sus deliberaciones. Muchas gracias. Aplausos 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 Intervención de la doctora Isabel P. Martins Presidenta de la Asociación Iberoamericana Ciencia, Tecnología y Sociedad Universidad de Aveiro Portugal Aplausos Aplausos Muito bom dia a todos e a todas é com muito gosto que me encontro aqui e começo por pedir desculpa por não falar em língua espanhola não tenho conhecimento para isso e espero que todos me entendam porque falarei devagar despacio Bom para mim é uma honra estar nesta mesa de abertura do 4º Seminário Iberoamericano Ciência, Tecnología e Sociedad que vou passar a designar apenas Seminário CTS por questões de facilidade Os meus cumprimentos a todos os presentes em especial aos meus colegas da mesa Sr. Reitor da Universidade Pedagógica Nacional o seu discurso foi muito oportuno muito perspicaz e eu espero que estejam políticos decisores capazes de ouvir e que possam implementar medidas que aqui nos adiantou O senhor professor decano da Universidade de Santo Tomás e a minha colega presidente da Comissão Organizadora Maria Mercedes Escaleja é um gosto estar aqui com todos mas também quero cumprimentar todos os presentes todos os convidados deste seminário as entidades e representantes institucionais todos os participantes e apoiantes destaco em primeiro lugar as entidades promotoras do evento e eu sei que é um grupo alargado mas quero aqui dirigir enquanto académica uma palavra especial para as universidades participantes neste encontro e que o ajudaram a promover a Universidade Pedagógica Nacional a Universidade de Santo Tomás a Universidade de Antioquia a Universidade Distrital Francisco José de Caldas a Universidade de Tolima a Universidade Pedagógica e Tecnológica de Colômbia a todos muito obrigada pelo envolvimento ativo nesta iniciativa cumprimento também os meus colegas da Comissão Científica pelo trabalho que foi desenvolvido ao longo de vários meses para que hoje seja possível ou a partir de hoje um encontro científico que eu espero que esperamos todos que seja de alto nível científico e cumprimento também todos os colegas da Comissão Organizadora a Comissão Organizadora ampla à distância que a Comissão Organizadora local teve o gosto ou teve a gentileza teve a gentileza nos convidar efetivamente fomos apenas elementos do grupo porque não trabalhamos ativamente com a Comissão Organizadora local muito obrigada pela diferença bom é para mim como dizia uma honra enorme integrar esta mesa de abertura deste quarto seminário ibero-americano e permitam-me porque me dão aqui espaço para isso que explique porquê e ainda que de forma breve o senhor reitor já se referiu que estes seminários começaram em julho do ano 2000 na Universidade de Aveiro é verdade reunimos aí um grupo de cerca de 40 investigadores e professores todos convidados que desenvolviam trabalho no campo CTS aplicado ao ensino das ciências a maioria eram ibéricos portugueses e espanhóis mas também houve um ou dois brasileiros recordo havia vários alunos também a terminar os seus trabalhos de doutoramento recordo também com saudade quem desse grupo não está mais entre nós os três dias de apresentação de trabalhos e discussão franca aberta e profunda foram para todos extremamente enriquecedores e todos prometemos que o encontro se repetiria para muito para muitos de nós foi a primeira vez que nos encontramos presencialmente embora conhecêssemos trabalhos uns dos outros foi muito interessante e os meus colegas nossos colegas espanhóis disseram que tinham sido os portugueses tinham promovido o encontro de alguns deles que também não se conheciam pessoalmente portanto discutimos de cada dois anos nos reunimos para apresentar o que andávamos a fazer os grupos que tínhamos constituído as estratégias didáticas concebidas os recursos educativos construídos e editados e experiências que nos entusiasmaram e outras que nos causaram perplexidade perante os resultados alcançados face aos que havíamos projetado é assim a investigação o seminário decorreu num ambiente ainda restrito convidámo-nos mutuamente e aconteceu o segundo seminário no ano 2002 em Valadolida a partir do terceiro no ano 2004 na Universidade de Aveiro novamente organizámos já um seminário aberto à comunidade de educadores e investigadores em educação CTS aceitámos inscrições e trabalhos para apresentação privilegiámos no entanto o formato de seminário em plenário UNO nunca desmembrando um grupo em sessões paralelas mas os seminários foram crescendo aumentando a procura por parte de outros investigadores e educadores no ano 2006 na Universidade de Málaga o quarto seminário já teve participação de muitos investigadores da América Latina e percebemos que não poderíamos ficar restritos ao espaço ibérico em 2008 novamente na Universidade de Aveiro o quinto seminário assumiu-se também como o primeiro seminário ibero-americano na edição de 2010 o seminário realizou-se pela primeira vez na América Latina na Universidade de Brasília e foi uma nova experiência com a participação de mais latino-americanos do que ibéricos é natural nesse ano e no mesmo mês de julho criou-se a Associação Ibero-Americana CTS na Educação em Ciências por registro notarial em Aveiro Portugal em 2012 o terceiro seminário ibero-americano decorreu em Madrid e em 2014 aqui estamos em Bogotá para realizar o quarto seminário o oitavo seminário CTS esta é uma história breve do que aconteceu mas que eu suponho que alguns dos presentes poderiam não saber da origem e que muitos dos que aqui estão desde a sua primeira edição espero que tenham gostado de recordar uns marcos importantes cada um dos seminários teve uma temática própria embora não exclusiva para a organização das intervenções e aprofundamento de conhecimento o registro dos trabalhos apresentados foi sempre feito em livro próprio quer em atas quer em livro temático disponíveis no site todos eles disponíveis no site da Associação esta edição a presente edição centra-se no tema formação de docentes em educação CTS tema da maior pertinência e diremos digo eu e diremos todos sempre inacabado felicito todos os associados da nossa associação os seus seguidores e apoiantes pelo caminho já percorrido a associação é ainda muito jovem os primeiros órgãos sociais eleitos ainda não completaram dois anos mas temos uma forte motivação para percorrer o caminho da investigação e inovação sobre CTS na educação em ciência agradeço o empenho de todos e estímulo que a presença dos participantes no quarto seminário ibero-americano representa para o movimento CTS no espaço ibero-americano obrigada a todas as universidades anfitriãs pela maneira carinhosa como nos receberam para mim é uma honra e uma emoção enorme estar aqui bom trabalho para todas e para todos muito obrigado se dirige a ustedes agora o Dr. Carlos Fernando La Torre Barragán decano de la Facultad de Ciencias e Tecnologias de la Universidad Abierta e a Distancia UAT de la Universidad de Santo Tomás Buenos dias para todos en nombre del padre Carlos Mario Alzate Monte rector general de la Universidad Santo Tomás del padre Eduardo González Gil vicerector académico general de la Universidad 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 de Santo Tomás quiero darles la bienvenida a esta su casa la Universidad Santo Tomás que hoy acoge este cuarto seminario iberoamericano de CTS quiero dar un saludo muy especial al señor rector de la Universidad Pedagógica Nacional al doctorador Foleona Tortúa a la doctora Isabel Martins a la doctora María Mercedes Calleja coordinadora general de este evento a los representantes de entidades como el Ministerio de Educación Nacional el Ministerio del Medio Ambiente del ICT de Maloca a los invitados internacionales y nacionales de las universidades iberoamericanas que son miembros de la Asociación Iberoamericana de CTS a los invitados especiales y a todos los asistentes bienvenidos a este evento con los mayores deseos de éxito de las directivas de la universidad y que los objetivos de este seminario se cumplan satisfactoriamente con el fin de que este proceso de formación de docentes en estos temas como lo decía el doctor Adolfo León tan trascendentales en estos momentos particularmente de nuestro país y de toda nuestra comunidad iberoamericana son necesarios para poder jalonar desde esta formación de los docentes que es el eje central de este encuentro poder jalonar ese desarrollo sostenible y sustentable de nuestras sociedades desde todas las disciplinas del saber y que podamos trascender esa etapa de alfabetización por decirlo de alguna forma en que nos encontramos en estos temas de ciencia tecnología y sociedad para poder alcanzar un mayor nivel de apropiación de desarrollo en todos estos ámbitos y creemos que justamente es la academia y a las universidades junto con las entidades gubernamentales y toda la comunidad y la sociedad civil a quien nos corresponde tomar la iniciativa para asumir estos retos que hoy nos convocan en este evento y que de manera muy clara y muy explícita expuso el doctor Adolfo León en sus palabras de apertura así que solamente me resta desde la Universidad Santo Tomás como anfitrión de este cuarto seminario iberoamericano que este sea el espacio desear que este sea el espacio y sea la oportunidad para que académicos investigadores y expertos en todos estos temas de CTS aporten con sus trabajos con sus iniciativas al logro exitoso de los objetivos que se ha propuesto el seminario como es generar esos espacios de socialización y discusión y avance reflexionar y pensar sobre estos temas ver y analizar todos esos procesos de innovación tan necesarios en la formación de nuestros docentes en los temas de ciencia tecnología y sociedad y que podamos verdaderamente hacer visibles esos aportes de la investigación de los procesos académicos y todo ese trabajo que hemos venido y que estamos desarrollando desde las aulas de clase desde los entornos académicos desde las desde las universidades para poder de esa manera y con unas conclusiones muy claras dar luces para seguir avanzando en estos procesos de desarrollo de consolidación de toda esta temática que como lo decía bien el señor rector pues abarca y está inmersa en todas las actividades y en todos los procesos del quehacer cotidiano del quehacer académico del quehacer científico en nuestras sociedades así que en nombre de la universidad santo tomás su anfitriona en esta ocasión para este evento bienvenidos y el mejor de los éxitos y el mejor de los resultados en este trabajo que nos convocará en estos tres días muchas gracias y bienvenidos seguidamente escucharemos el saludo de bienvenida de la doctora María Mercedes Callejas Restrepo de la Universidad Pedagógica Nacional ella es la coordinadora del cuarto seminario iberoamericano ciencia tecnología y sociedad muchas gracias muy buenos días un cordial saludo inicialmente de agradecimiento a nuestras directivas de la mesa al doctor Adolfo León Nateo Ortúa rector de la Universidad Pedagógica Nacional y a la doctora Isabel Martins presidente de la Asociación Iberoamericana de Ciencia Tecnología Sociedad con quien pues hemos venido transitando desde la asociación en el reconocimiento a la importancia de los seminarios iberoamericanos al doctor Carlos Fernando Barragán decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad como él lo ha expresado es nuestra institución anfitriona que nos acoge hoy y durante estos tres días para la realización de este seminario es un sueño que se hace realidad hoy hace dos años en Madrid con un grupo de directivos de la universidad con el profesor Edgar Mendoza quien era en ese momento el vicerrector académico de la universidad con la profesora Rosanidia Tuay con el profesor Leonardo Martínez de la universidad pedagógica con el profesor William Morham de la universidad distrital el profesor Néstor Cardoso de la universidad del Tolima estaba allí también la doctora Nora Elizabeth Hoyos de Maloca y bueno consideramos que una idea que veníamos madurando ya de proponer que la cuarta versión del seminario iberoamericano de ciencia tecnología sociedad pudiera realizarse en Colombia y en la ciudad de Bogotá propuesta que fue aceptada han sido dos años de trabajo de muchos aprendizajes que se hacen realidad como lo decía ahora hoy pero por todo el apoyo de todas las instituciones de toda una comisión organizadora que aunque Isabel decía claro hay un grupo organizador que teníamos que estar acá en Colombia pero es una comisión organizadora que como ustedes lo han leído en la cartilla están representantes de los otros países iberoamericanos vinculados a la asociación grandes amigos investigadores y gracias a ellos y a todos los aportes igual que todo el trabajo de la comisión científica podemos entonces estar llevando a feliz desarrollo este cuarto seminario iberoamericano los objetivos que nos proponemos que ya han sido resaltados tanto por el señor rector por la doctora Martins por el doctor Carlos Fernando aprovechar este escenario para generar todos estos espacios de socialización de debate de construcción colectiva sobre los enfoques en un tema que consideramos como universidad pedagógica además porque era un tema que se había venido planteando en los anteriores seminarios iberoamericanos y veíamos siempre que un gran número de trabajos estaba pensando alrededor de la formación de los docentes así que como universidad pedagógica consideramos que era realmente el tema muy importante que podíamos proponer pero además también con el apoyo de todas las otras universidades para quienes nos resulta muy importante el tema de la formación de docentes y de manera especial en el enfoque ciencia tecnología sociedad este trabajo de equipo inicia al regresar de Madrid y en la reunión con quien era en ese momento el rector de la universidad el doctor Juan Carlos Orozco Cruz y con su equipo directivo obtener entonces todo el apoyo para avanzar en el desarrollo de este seminario como en otras oportunidades hemos considerado siempre que este trabajo de equipo la convocatoria a quienes estamos interesados en los temas nos resulta realmente una experiencia muy valiosa muy gratificante y que nos lleva realmente a obtener muy buenos resultados es por eso que hicimos la invitación al Ministerio de Educación Nacional no nos han podido acompañar hoy de manera muy especial desde el Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media y pues quiero reconocer todo el apoyo que el evento ha tenido por parte de la dirección de calidad del Viceministerio y muy en especial de la doctora Claudia Pedraza quien es la coordinadora de formación docente allí en la dirección de calidad del Viceministerio acciones como una convocatoria que ha realizado el Ministerio para convocar y traer a participar en el seminario a 11 profesores de instituciones de educación básica y media del país dan cuenta de ese interés y de la valoración que se hace de su participación acá en este cuarto seminario la vinculación del seminario del perdón del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la cátedra Mora Osejo de manera especial con un eje que hemos propuesto en el desarrollo del seminario que es el eje de educación para la sostenibilidad y formación de docentes en educación CTS esfuerzos conjuntos trabajos que se vienen realizando con red colombiana de formación ambiental desde el equipo de educación de la subdirección de educación y participación del Ministerio de Ambiente y que nos permiten también que la doctora María de los Ángeles Ulz Solís que viene de la Universidad de Valencia pueda venir a compartir toda esta valiosa experiencia de la cual sabemos que nos vamos a enriquecer mucho el ICTEX una institución nacional a través de la cual en su convocatoria nos permite entonces la financiación de dos conferencistas a quienes damos también todos nuestros agradecimientos por haber aceptado esta invitación la doctora Isabel Martins como presidenta de la Asociación Iberoamericana de CTS y el doctor Pedro Reis de la Universidad de Lisboa Nuestro Conferencista en el Eje 2 en el tema de los currículos para la formación de docentes en Educación CTS es la primera vez que están en Bogotá muy bienvenidos y esperamos que realmente esta experiencia como la de los otros iberoamericanos sea siempre muy gratificante la Universidad de Antioquia y de manera muy especial se vincula desde la Facultad de Educación y la revista Unipluriversidad que hemos tenido la oportunidad de recibir hoy al entrar acá al auditorio con la publicación de un número especial de la revista dedicado al tema de ciencia sociedad tecnología medio ambiente y una separata de la revista en la cual serán publicadas las memorias de este cuarto seminario iberoamericano ciencia tecnología sociedad en la revista el número de la revista que es el número 41 que tenemos ya en nuestras manos revista cuyo director y editor es el profesor José Joaquín García profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia a quien agradecemos inmensamente ha sido un trabajo muy arduo tener la publicación de la revista y tener toda la memoria del evento listo para que pudiera entregarse acá pues ha implicado un gran esfuerzo que valoramos muchísimo por supuesto este número de la revista ha recopilado varias de las los artículos de las conferencias que escucharemos en el evento y algunos algunos de los artículos que después del proceso de evaluación de las comunicaciones fueron invitados para ampliar su presentación y que pudiera ser publicado como artículo en este número de la revista han quedado pendientes una conferencia la conferencia de la doctora María de los Ángeles y un artículo una comunicación en la cual está el profesor Wilson de la Universidad de Brasilia la comunicación en el eje 1 que no por capacidad por espacio de la revista número de páginas no alcanzaron a salir en este número pero serán publicados en el número 42 de la revista que saldrá en el mes de septiembre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el programa de doctorado en educación que ha estado vinculado con la comisión organizadora y se vincula también con la invitación al profesor Aureli Camaño de Barcelona la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a través del programa de maestría en educación y de la facultad de educación se vinculan entonces con todo el trabajo de la decanatura de la facultad de educación y la coordinación de la maestría en educación se vinculan entonces también a apoyar el evento con la publicación de todo el material que tenemos en nuestras manos la cartilla con toda la programación la carpeta todo el material que nos publicita entonces el evento muchas gracias a la doctora Olga decana de la facultad de educación a la profesora Leonor Gómez nuestra gran aliada en todos estos eventos por todo este trabajo muy importante la vinculación de Maloca que como lo comentaba se da inicialmente desde la presentación que hacíamos del evento en Madrid con la participación de la doctora Nora Elizabeth Hoyos se vincula con un evento al cual hacemos una invitación muy especial a todos es un evento que se realizará esta noche allí en el centro interactivo que es Maloca y que contará entonces en su apertura con un concierto cerebro una exploración en torno a las neurociencias el arte la educación la ciencia y la tecnología la presentación estará a cargo del doctor Roberto Amador profesor de la Universidad Nacional de la Facultad de Medicina del profesor Edgar Puentes músico director de conciertos didácticos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y el grupo de cámara de la Orquesta Filarmónica de Bogotá será un evento muy interesante al cual están todos cordialmente invitados aprovecho en este momento para dar el aviso que a las cinco y quince cuando estemos terminando esta tarde el simposio estarán los buses acá en la parte de afuera de la universidad para llevarnos hasta Maloca para que participemos allí en el evento una vez terminado el concierto cerebro tendremos la copa de bienvenida para todos los participantes en el cuarto seminario iberoamericano ciencia tecnología sociedad es este momento cuando iniciamos es también el momento para expresar los agradecimientos y lo hago en nombre de la comisión organizadora a todo el comité científico a nuestros conferencistas a nuestros panelistas mencionando las universidades la Universidad del Tolima que se ha vinculado también con la organización de este cuarto seminario iberoamericano con la invitación al doctor Ángel Vázquez Alonso que es nuestro conferencista del Eje 3 y quien nos estará acompañando también en un panel sobre el tema en simposios y en una presentación de materiales relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia la tecnología y la sociedad al agradecer entonces a todas las instituciones que se han vinculado por supuesto a la Universidad Santo Tomás a nuestra institución anfitriona a nuestro decano que nos ha acompañado en toda la comisión organizadora a los directivos de la universidad que siempre nos han acogido y nos han apoyado en la realización de los eventos que hacemos conjuntamente a todo entonces nuestro comité científico tenemos la posibilidad de que nos acompañen hoy muchos miembros de ese comité amigos muy queridos también quienes han realizado un excelente trabajo ya la doctora Martins lo ha mencionado en todo lo que implicó el proceso de evaluación de los trabajos que se han presentado y de igual manera es muy importante hacer un reconocimiento a todo el comité ejecutivo de la universidad pedagógica nacional al comité organizador de las otras universidades y al comité de apoyo fundación francisco de la universidad pedagógica nacional quien es el apoyo muy importante en todo este proceso logístico de organización del evento a la oficina de relaciones inter institucionales la ori de la universidad pedagógica nacional a la profesional o de maris vera no nos acompaña hoy pero creo que le hubiera gustado porque ha sido un año y medio de intenso trabajo en todo este proceso de de organización a todo el equipo de comunicaciones corporativas de la universidad pedagógica nacional al profesional darío redondo quien ha sido el diseñador tanto de la web como de todo el diseño del seminario que nosotros vemos en todo el material publicitario a la oficina de recursos educativos de la universidad quien estará haciendo la filmación de todo este evento con la idea de poder desarrollar después una serie de programas alrededor del mismo y el grupo de diagramación y de imprenta de la universidad pedagógica y tecnológica de colombia que nos ha entregado todo este material por supuesto que desde la vicerrectoría de gestión universitaria donde ha estado la coordinación de este cuarto seminario a todo el equipo de apoyo de la vicerrectoría que ha hecho posible el que muchas de todas estas acciones que a veces podemos decir que quedan un poco como en el currículo oculto pero con las cuales hay que bregar de manera permanente hacen que realmente podamos estar desarrollando el evento y quiero resaltar el trabajo de la licenciada Jenny Carolina Lugo asistente del programa y quien ha sido asistente en todo este proceso y a los otros profesionales celebrar entonces ya para terminar la participación muy importante de los profesores de las universidades directivos de las universidades de los profesores de instituciones de educación básica y media que están participando por la convocatoria del ministerio de educación pero que están participando también algunos por ser profesores de las escuelas normales superiores muy comprometidos con la formación de docentes y con quienes desarrollamos un proyecto muy importante también desde la universidad a todos los que han sido invitados que han aceptado estar aquí en Bogotá a todos nuestros amigos y colegas creo que no puedo dejar de mencionar a mis grandes amigas a la doctora Silvia Porro que viene de la universidad de Quilmes a María de Lourdes de la universidad Cruzeiro do Sul a todos los amigos a Fátima Arminda Ruiz todos quienes están Amparo Aureli todos quienes forman parte realmente de todo este comité que han acompañado de manera permanente todo todo este trabajo quisiera ya para finalizar antes de entrar a la conferencia hacer una referencia a un cambio que se realizó los salones para la presentación de las comunicaciones a continuación tendremos la conferencia de la doctora Isabel Martins y luego nos desplazaremos hacia los hacia el auditorio Sanstena y hacia cuatro aulas en las cuales se estarán desarrollando la presentación de las comunicaciones por razones de logística hubo un cambio en algunos salones el auditorio Sanstena continúa igual con la programación que tienen ustedes en la cartilla para hoy en el salón 204 a se presentarán las comunicaciones que están aquí planteadas las comunicaciones que estaban para el salón 205 se realizarán en el salón 201 cambiamos del 205 al 201 a los salones están ubicados acá también en el en el segundo piso cambiamos el salón 206 donde tendremos comunicaciones del eje 3 por el salón 202 a entonces donde dice 206 escribimos 202 y las comunicaciones que se presentarían en el salón 207 lo harán en el salón 203 a muy bien entonces en el 201 estarán las que las del 205 en el 202 las del 206 y en el 203 las del 207 en la en la carpeta han recibido también una información que nos han suministrado desde acá de la universidad sobre un listado de restaurantes que están ubicados cerca a la universidad para facilitar el proceso del almuerzo en el receso que habrá al mediodía entre las 12 y 30 y las 2 de la tarde una invitación muy especial para que nos propongamos realmente desarrollar el evento con puntualidad con la idea de que esto sea benéfico para todos que podamos cumplir con todas las actividades en los horarios que hemos planteado y que podamos entonces pues obtener los mejores resultados de este cuarto seminario iberoamericano nuevamente mil gracias a todos